Registro final. Proyecto número 1006. El prototipo. La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. Aunque aún desaparecido, los eventos de hoy sin duda se relacionan con él. Su ausencia fue una falla en el proceso científico, que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse. Por eso dejo este registro. Para que el mismo error no vuelva a repetirse. Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro. No estoy preocupado por mí. Un descubrimiento y estaré de vuelta. Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia, incluso si los que están debajo lo entienden o no. Fin del...